Buenas noches, mi nombre es Jonathan Ramos, soy profesor de Historia y de Filosofía. En esta ocasión, una breve reflexión acerca de la pena de muerte. Hace mucho que escuchamos gente hablar de la pena de muerte. Pena de muerte a los culpables, cierta derecha tiene ese planteo. Bueno, pena de muerte a los inocentes, es el planteo de la izquierda a través del genocidio de niños por nacer. Y esto nos hace pensar en el valor de la vida humana, ¿no? Y el valor de la dignidad humana. La dignidad humana es estática, ontológica, natural, universal, inalienable. Todo hombre, por el hecho de pertenecer a la raza humana, tiene derechos humanos. Y aunque el hombre pierda su dignidad moral y tenga que pagar las consecuencias, nunca pierde su dignidad ontológica. No la pierde el delincuente, no la pierde el hombre en su etapa embrionaria. Nosotros ya hace tiempo venimos erosionando la dignidad humana. Con gobiernos que han atacado a los jubilados, a los pobres, a los trabajadores. Se erosiona la dignidad humana cuando se le priva al hombre de tierra, de techo, de trabajo. Y sobre todo el derecho a seguir viviendo. La vida es un hecho, no es un derecho. El hombre tiene derecho a seguir viviendo. Y es en este proceso de deshumanización del hombre que la derecha consume la dignidad humana erosionando la economía del país y la izquierda consume la dignidad humana erosionándola espiritualmente. Nosotros debemos humanizarlo al hombre con políticas humanistas y cristianas que están lejos de la dialéctica izquierda y derecha, neoliberalismo y progresismo, que son las dos caras de la misma moneda. Es saltar del sartén a la olla, ¿no? Vamos a romper esta dialéctica. Gracias.